Todo gobierno de la creación Se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará Todo gobierno de la creación Se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará No acabará Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey Eterno Y al final su rostro yo veré Él brilla más que el sol con su poder Donde mil años son como un momento Vestido en majestad glorioso Rey, glorioso Rey Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Que los santos se levanten Que el redimido ahora canten Nuestro Dios es fiel nunca, nunca Cambiará Que los santos se levanten Que los santos se levanten El redimido ahora canten Nuestro Dios es fiel nunca, nunca Cambiará Él es amor, Él es amor, Él es amor Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Y adoraremos solo al Rey eterno Y adoraremos solo al Rey eterno Yo adoraremos solo al Rey eterno Yo adoro al Rey eterno Yo adoro al Rey eterno Yo adoro cara a cara Y voy a ser la primera en fila Marchando hacia su trono ¿Cuántos dicen a Mary se unen conmigo? A ver si se acuerdan de esta Cuando los santos marchen ya Con su corona en vez de cruz Señor yo quiero ir con ellos Para encontrar a mi Jesús fuerte Cuando los santos marchen ya Con su corona en vez de cruz Oh Dios yo quiero ir con ellos Para encontrar a mi Jesús seré Él es amor, Él es amor Nuestra esperanza y salvación Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Y adoraremos solo al Rey eterno Y adoraremos solo al Rey eterno Muchas gracias Muchas gracias I love you Y adoraremos solo al Rey eterno Gracias.